Ahora no me digas que soy tu vida, que a pesar del tiempo tú no me olvidas que andas como loca, en cada esquina perdida, perdida, ya, ya Ahora te das cuenta, arrepentida, que un amor sincero no se despida en el silencio, necesitas que llora, se dirá y ahora te toca llorar, llorar y llorar, no sabes valorarte y ahora te toca sufrir, que yo no soy para ti, ven y ya sentí su tarde y ahora te toca llorar, llorar y llorar, no sabes valorarte y ahora te toca sufrir, que yo no soy para ti, ven y ya sentí su tarde Todo no me hacía el amor, nada más, todo ya no queda nada Nada hacía el amor, todo me pido ya no queda nada Ahora no me digas que soy tu vida, que mis recuerdos son combustibles que duele por dentro y te lastiman mi vida, y ahora te das cuenta, arrepentida, que un amor sincero No se descuida la gente en el silencio, necesitas que llora, se dirá No se descuida la gente en el silencio, necesitas que llora, 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 llora Y ahora te toca llora, 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 no sabes valorarte Y ahora te toca sufrir, que yo no soy para ti, ven y ya sentí su tarde Y ahora te toca llorar, llora, 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 no sabes valorarte Y ahora te toca sufrir, que yo no soy para ti, ven y ya sentí su tarde Ahora no te acercamos, ya no más, todo ya no queda nada Ahora no te acercamos, todo te olvido, ya no queda nada No, no, no te acercamos, ya no más, todo ya no queda nada por el no me digas que soy tu vida que a pesar del tiempo no me olvidas que andas como local, poca destina perdida perdida ¡Gracias!